Hace dos semanas que venimos marchando, es la segunda marcha que estamos participando, intentando expresar nuestra bronca por tanta injusticia, por tanta inseguridad que estamos viviendo específicamente las mujeres, no solo las turistas, sino todas las mujeres. Tenemos una problemática de género muy fuerte en todo el país, no solo con las inseguridades que estamos viviendo, sino con la forma de reacción del Estado. La injusticia y la impunidad que están teniendo los violadores es impresionante, es algo que no da seguridad para andar en ningún lado y creo que es como lo más fuerte que nos marca esta violencia patriarcal. Alcemos la voz y juntas espero que podamos seguir luchando para vencer al patriarcado. Alcemos la voz. Alcemos la voz. Alcemos la voz por nosotras mismas y por todas. Alamos. Alamos.